Hola, buenos días. Buenos días, esperemos que la conexión esté hoy bien. Hoy sábado 29 de noviembre del 2019. Por acá, buenos días Graciela, qué bueno. Es bueno que ya aparecen amigos conectados. Claudio también lo veo, Elena, qué bien. Bueno, Claudio aquí está a mi lado. En un momento, como siempre, va a estar por acá. Michelle también, buenos días. Lucila también, buenos días, qué tal. ¿Cómo están ustedes? Marcos, hola. Ariel, un saludo para ti también, qué tal. ¿Cómo va todo? Buenos días. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Déjenme saber. Saludos también, Sara, un saludo para ti. Hola, Fran, qué tal, cómo está. ¿Cómo va toda la gente por allá? Déjenme saber si se ve bien. Giovanni también, un saludo. Buenos días, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? William también, un saludo, William. Vamos a ver, déjenme saber si se está viendo bien y todo para tener un feedback de eso. Ok, perfecto. Gracias, Lucila. Gracias, gracias. Tony también, un saludo para ustedes también. Hola, Ailer, también. Buenos días. Marcos Torres también, un saludo. Gracias, 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 Lázara. Por favor, compartan. Lázaro, perdón. La directa. Sí, por favor, compartan, compartan, ayúdennos a compartir. Hola, Ilia, buenos días. Un saludo para todos por allá. Hoy es 30. El urbano también. Hoy es sábado 30, ¿no? Sí, hoy es sábado 30. Había dicho 29, pero hoy es sábado 30, perdón. Sábado 30 de noviembre. Bueno, perfecto. Voy a esperar unos segundos para comenzar. Por favor, compartan, ayúdanos a compartir. A Rabel, ¿qué tal? Un saludo para ti. ¿Cómo va todo por allá? Mercedes también. El Cita, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, voy, como se imaginan, ¿no? El live de hoy va a estar concentrado en toda la situación interna que se está viviendo. Bastante convulsa todo el tema represivo. Algunas nuevas noticias de Xiomara también, de los presos. La situación sigue difícil. Iremos dando más detalles en la medida, cuando arranquemos ya, cuando se conecten algunos amigos más. Ya casi, casi, casi empezamos. Y, como saben, bueno, la situación, hola, el Cita también, un saludo. Dani también. Gerard también, un saludo para ti. Como ven, la situación está bastante movida. Está bastante movida. Un saludo Lilo, un saludo Lucila, de nuevo. ¿Qué tal? Fran García también, un saludo para ti. Como les decía, la situación está bastante, Mercedes, un saludo para ti también. La situación está bastante movida, bastante convulsa. Acá, hacia el interior, todo el tema represivo sigue a galope. El régimen mostrándose con los mismos posicionamientos de siempre, ¿no? Violencia, violaciones. Empiezo contándoles que Xiomara, gracias a Dios, tiene, hemos logrado traer el medicamento adecuado para el tema de los dolores. Los dolores se han venido incrementando. Ella, pobrecita, está cada día más delgadita. Su organismo realmente va cediendo ya a esta enfermedad. Y ahora mismo el objetivo es principalmente que tenga por lo menos condiciones de vida para estar decentes y que pueda mitigar el dolor. O sea, en eso, esa es la situación de ella en este momento. En eso se está trabajando. Y, bueno, esperemos que pronto tendremos otros medicamentos porque, debido al padecimiento que ella, evidentemente, está enfrentando, va a necesitar medicamentos de más fortaleza para tratar de disminuir. Respecto a los otros presos, como saben, Silverio sigue en las mismas condiciones. Ismael Boric Reñi tiene realmente un padecimiento ahora mismo en sus testículos. El pobre está en un momento bastante, bastante molesto para él. Y, bueno, con otros presos seguimos conversando. Algunos están en mejores condiciones físicas. Realmente, para nada como debiera ser. Pero ahí están, Ernesto Borges, con el que conversamos permanentemente y un poco lo actualizamos de la situación que está ocurriendo hacia lo interno y hacia lo externo. Entonces, ya hubierta esa parte, quiero meterme como en el centro de lo que va a ser la conversación hoy. Y es toda la situación que se está dando hacia el interior del país respecto a estos puntos represivos, hacia el exterior. Las declaraciones que ha habido por parte de la Unión Europea. La situación con José Daniel, los videos que el régimen ha estado publicando. Y me parece que es un tema analizar con detenimiento, a discutir, a interactuar por acá. Porque tiene muchas aristas, ¿no? Yo, de hecho, me he tomado unos días para hablar después de que ha venido... Después principalmente de la publicación de este video, que fue el día miércoles en la noche. Me he tomado unos días para analizar, estar viendo toda la información que viene por distintos lugares. Las respuestas por parte de la Unión Europea. Estuve escuchando el discurso que se dio en la Eurocámara. Tratando de ir conectando todos los puntos para poder hablar con propiedad. Y no simplemente emitir un criterio a la ligera. Me parece que es un tema bastante complejo, que tiene bastantes elementos. Entonces, lo primero... Yo quiero empezar por contextualizar todo esto. ¿En qué contexto está ocurriendo esta situación? Primero, el eje central de este video... Realmente, el enfoque o el concepto de este video son las típicas campañas que el régimen totalitario ha realizado durante años. No todos recordamos desde cuando Ricardo Bofill, que se lanzaron videos y artículos en el periódico Bramma para descalificar completamente al grupo de derechos humanos. Estaba ya Adolfo Rivero Caro también. O sea, los hermanos Arcos Bernes, todo eso, el régimen usó toda esa campaña de comunicación en el periódico Bramma y en otros medios. Después de eso, han llovido estos videos. Creo que la última tanda que vimos fue en el año 2010-2011, aquello que ellos le llamaron las razones de Cuba. Y entonces, en esa época, lo que hicieron fue poner una serie donde destapaban a gentones. Y estos gentones, bueno, hacían las típicas acusaciones contra opositores o actores de la sociedad civil de que eran asalariados de la CIA, de que recibían estos fondos para desestabilizar, según ellos, el orden imperante en el país. O sea, todo este tipo de narrativa que han venido usando durante muchísimos años. Entonces, seguimos viviendo en este mismo régimen totalitario, donde ellos tienen un pleno control de todos los medios de comunicación, donde ellos tienen, donde pueden, tienen la capacidad de poder ejercer presiones también sobre las personas, para ir creando un escenario que al final terminen usándolo en la dirección que ellos quieren. Como hemos visto en el video, parte de un elemento fundamental, ellos arrancan hablando del tema del mercenarismo, mezclan que el contacto que se pueda tener con embajadas o diplomáticos implica ya, de alguna forma, esa categoría de mercenario, de estar al servicio de estos países. Es lo que estuvieron vendiendo desde el principio del video en relación a la representante, a la encargada de negocios, Maratecas, de los Estados Unidos acá. Arrancaron con eso, todas las imágenes, la música, todo lo que usan, ya lo conocemos, las imágenes de la CIA desde el principio, enfocando el dólar. Algo que realmente ellos saben por mucho, que es completamente falso, porque incluso los reportes de Naciones Unidas, asociados con el tema de la libertad de asociación, el último que yo recuerdo es uno por el último relator, que se nombra Maia Kiai, que es un africano, describía perfectamente bien todo lo que tiene que ver con el uso de recibir recursos, recibir fondos por organizaciones internacionales para desarrollar el trabajo en cualquier país. O sea, que eso definitivamente es parte de las manipulaciones que ellos hacen descaradamente. Sin embargo, sus organizaciones y sus grupos sí reciben fondos, la misma Mariela Castro en el llamado CNSEC recibe fondos de organizaciones e instituciones internacionales, varias de las organizaciones que ellos tienen registradas como ONG reciben fondos también de instituciones y grupos internacionales, y eso es por hablar de esa parte de lo que ellos llaman sociedad civil y no hablar de ellos, que se han pasado estos 60 años traficando de todo lo habido y por haber. Han traficado armas, han traficado drogas, ahora mismo han colonizado Venezuela, están recibiendo de ahí cualquier cantidad de recursos, y por recibir recursos hasta reciben recursos del exilio, reciben recursos de las personas que ellos al final han expulsado del país después de actos de repudio, como los que ocurrieron con el Mariel, de haberle quitado todas las propiedades al inicio de la revolución, en los últimos años de haber vejado a ciudadanos cubanos y hacerlo vivir también en estas condiciones, reciben recursos de ahí. O sea, que toda esta narrativa que tiene el régimen respecto al mercenarismo es algo completamente absurdo, es una burla, y yo en lo particular, cuando he estado en interrogatorios con estos individuos, en encarcelamiento, o sea, encarcelado, y han venido sobre todo este tema, es lo primero que les digo, déjense de invento que ustedes han sido las personas que sí se han comportado recibiendo, no han generado jamás ninguna riqueza, y usan esos recursos para la represión y para aplastar al pueblo cubano. O sea, que me parece que ese es un punto desde donde ellos parten, que están completamente descalificados. Así que yo en ese tema lo pongo siempre en esa posición. Entonces, ellos han usado este punto del mercenarismo, pero han agregado una acusación de presuntas lesiones contra activistas de la propia Unpaco. Y después, más adelante, voy a mencionar este tema. Pero, como les decía, aquí me parece que, sobre todo, hay que contextualizar. ¿En qué contexto estamos? Bueno, estamos en un contexto donde en Cuba no existe la más mínima posibilidad de realizar un juicio justo, un juicio que se apegue a los estándares de un Estado de Derecho, donde se respete lo conocido como el debido proceso. Y el irrespeto de ese proceso, o sea, de ese protocolo, lo que se conoce como el debido proceso, la violación ocurre incluso desde la letra de estos, de lo que ellos llaman el sistema jurídico ilegal. Desde la propia Constitución, o lo que ellos llaman, de ese mamotreto que ellos llaman Constitución. O sea, la violación del debido proceso está presente en todo lo que ellos tienen en letra, pero incluso en la práctica se ve que ellos violan esas propias reglas. A mí ni siquiera me gusta llamar las leyes. Y eso, por supuesto, siempre digo el llamado proceso sistema jurídico ilegal, porque para mí no es un sistema jurídico ilegal. Esto es un sistema de reglas que ellos han implantado, y en esas reglas violan los mínimos estándares. De hecho, en el trabajo que hemos presentado, que hemos hecho en Estado de SAC, ya hace un año, desde 10 de octubre del año 2018, de propuestas para un proceso de transición, está contemplado o está desmenuzado todas las violaciones que ellos tienen en lo que es el Código Penal, Ley de Procedimientos Penales. O sea, ellos definitivamente violan todo esto. O sea, que estamos frente a una situación donde no solamente José Daniel y estos cuatro activistas, sino todos los activistas que tenemos que enfrentar al régimen en algún momento. Ahora mismo está en cárcel Roberto Jesús Quiñones. Se le violó absolutamente todas las mínimas garantías. Está también el matrimonio cristiano que quería, que estaba educando a sus hijas en la casa. También se le violentaron. Y por ahí está toda la fila, o la larga lista, perdón, de prisioneros políticos o con connotación política que hay dentro de Cuba. Entonces, me parece que eso es un punto fundamental para arrancar. Lo otro es que en este video, nosotros lo que estamos viendo y en todo este contexto lo que estamos viendo es claramente la connotación política. Desde un inicio, el arranque de toda la narración que van haciendo conectan los servicios de inteligencia norteamericanos con las actividades que pueda estar haciendo José Daniel. Inmediatamente hablan también de la contrarrevolución. O sea, es otro elemento que evidentemente también está señalado y que tiene una clara connotación política. Como decía, el contacto con los diplomáticos también inmediatamente lo mezclan con el tema del mercenarismo, de la contrarrevolución. O sea, está todo ese también en el contexto. Y otro de los elementos también que hay que mencionar, que ellos por supuesto no lo mencionan en este video, son las violaciones de los derechos y garantías individuales o personales de José Daniel desde el momento que ocurre todo el arresto. O sea, no hay lo básico que existe en cualquier otro lugar desde que es inmediatamente hay un abogado que a usted lo representa, usted puede hacer silencio, la familia tiene que tener acceso permanente a ver en qué condiciones usted se encuentra. Bueno, una serie de posibilidades, de medidas que usted tiene que tener que no se han respetado. Incluso en el mismo caso de él, por ejemplo, dentro de las reglas que ellos tienen está la que usted puede hacer una llamada telefónica a sus familiares. Nada de eso se ha respetado. O sea, que estamos en un contexto bastante distorsionado de lo que es un país con mínimas condiciones democráticas. O sea, eso me parece que es el elemento fundamental. Como les decía, acá hay un elemento que ellos están agregando, un elemento que están agregando que no está en otros casos. Hemos visto, por ejemplo, en el mismo caso, cuando los 75 se arrestaron, quien llevó eso de la mano fue Fidel Castro y hizo uso de la recién lanzada en aquella época Ley Mordaza o Ley 88. Y bueno, se acusó a las personas de estar colaborando con potencias extranjeras y todo este asunto. O sea, eso. Pero en este caso ellos han introducido un elemento nuevo que es una acusación sobre presuntas lesiones contra otro activista del UNPAC. Y este es un tema que yo quiero tocar porque me parece que tenemos que, en todo este contexto que se está dando esta situación, tratar de poner la mayor cantidad de luz y analizar con la mayor objetividad para frenar lo más posible las manipulaciones por parte del régimen. El régimen hace uso de conflictos y el régimen lo sabe y yo creo que para nadie es un secreto. De hecho, hay videos dentro de las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Hay videos relacionados con conflictos que se han dado dentro de UNPACU. Conflictos que en algunas ocasiones algunos activistas se han quejado que ha habido situaciones de violencia. No creo... Bueno, hay personas que lo han hecho estos comentarios desde el interior de la isla. Otras personas lo han hecho ya estando desde el exterior. Hay varios casos relacionados con esto. Y yo quiero ser muy claro y objetivo en esto. Si bien todos sabemos que el régimen usa muchísimo la presión para llevar a las personas, doblegar a las personas a que hagan cierto tipo de declaraciones o en la forma que ellos quieren que las personas hagan las declaraciones, yo creo que tampoco se puede decir que absolutamente todas las personas que se han quejado definitivamente son agentes de la seguridad del Estado o están cooperando. Hay varios videos, hay varios videos en las redes sociales, como les decía, yo he visto algunos de ellos, donde definitivamente hay situaciones que no creo que sean positivas. No creo que sean positivas estas situaciones y el régimen lo sabe, lo está usando, lo está moviendo algunos de estos videos, incluso fragmentos cortados, como todos sabemos que ellos pueden hacer y manipular también en algunos casos. Pero está moviendo estos fragmentos para generar todo un estado de opinión. Yo creo que quizás algunos de estos incidentes que han ocurrido pudieran tener algún, en condiciones normales, en condiciones normales, pudieran tener algún tipo de penalización, pero como estaba diciendo anteriormente y como evidentemente en este caso todo tiene una connotación política, el régimen o sea pedir o pensar que puede haber una justicia imparcial en alguno de estos procesos realmente es idílico, es una fantasía. Me parece que por todo el escenario que se está viviendo, sabemos que el régimen necesita usar estas acciones o estas declaraciones, que en mi opinión, algunas de ellas tienen algunos errores o son erróneas, yo no las veo positivas, pero el régimen intenta usar este tipo de situaciones para atacar no solamente a los activistas de Unpacu, a José Daniel, sino también para poner ese signo sobre toda la oposición y sobre los aliados externos que están empujando o ayudando, ofreciendo respaldo para tratar de lograr que en Cuba exista una democracia y el país entre en un proceso de transformaciones. Yo creo que este punto es un punto, me parece delicado, es un punto, pero es importante de señalar porque en la medida que nosotros podamos analizar todas estas situaciones con la mayor objetividad, con la mayor honestidad, con la mayor transparencia, bueno, pues será más difícil para el régimen llevarnos a situaciones donde ellos puedan manipular y tratar de desacreditar tanto a las personas que están implicadas como toda la oposición o quienes nos respaldan, como decía, en la lucha contra esta tiranía. Por favor, les pido los comentarios que Claudio va apuntando acá al lado, las preguntas en un momento desintegra y vamos a seguir y por favor compartan, compartan para poder entrar en un debate serio y con sustancia en este tema que es tan importante. Entonces, decía, no... los videos que el régimen ha lanzado, otro tema que quiero mencionar, uno de los puntos que tienen que ver con la manipulación es que no existe capacidad de réplica. Ellos están usando toda su red de propaganda, que es la televisión, los medios radiales, la prensa, todo lo que tienen a su disposición como sistema totalitario y no existe la capacidad de réplica. De hecho, en parte de las violaciones que nosotros podemos ver son usar declaraciones que tendrían que ocurrir después en un juicio, estarlas usando públicamente y estar mostrando todo un material que de antemano ya está condenando a los implicados. O sea, esto claramente en cualquier parte del mundo es una violación y me parece que hay que manejarlo de esta forma de denunciarlo. Se está hablando de un posible altercado, de posibles lesiones, como les decía, es algo que se sabe que en otros momentos han ocurrido otros altercados, pero la forma en que el régimen está manejando todo esto implica ya una condena, una condena ya prehecha por parte de ellos a todo el grupo implicado. Ahora, en el video que expone el régimen hay una de las escenas que creo que es la que más polémica ha causado, que es cuando José Daniel golpea con la cabeza una mesa. Yo, de lo que interpreté del video, les comento, esto es un hecho que ocurrió anteriormente, de hecho, ayer veía un análisis que hacía Yusnavi, Yusnavi Pérez en su página de Facebook y él identificaba que ese video era de febrero de este mismo año. O sea, que para mí, lo que se muestra acá es que ese video es del arresto que ocurrió en el momento del llamado plebiscito, ¿cómo le llamaron? Consulta, ¿no? Para la 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 constitución. Sí, o sea, no recuerdo exactamente, no sé si era plebiscito o consulta que se hizo en febrero pasado. El referéndum, el referente a la llamada constitución fue en un arresto en esa época y entonces, bueno, en uno de los cuartos típicos de interrogación interrogatorios, bueno, aparece José Daniel y él golpea la mesa. Yo hablo con franqueza, me parece que hay que tener mucho cuidado cuando uno está en esas situaciones, es evidente que te están grabando, eso lo sabemos todos, que en estas situaciones te están grabando permanentemente, uno sabe que no solamente está hablando con este individuo que está acá, hay veces graban abiertamente, hay veces ponen las cámaras incluso puestas frente a uno, hay veces las cámaras están escondidas y los audios están escondidos. O sea, yo honestamente pienso, a mí en lo particular me parece que es José Daniel, me pareció que bueno, después por lo que él mismo narra en una conversación con una entrevista que hace, parece a Radio Martín, él menciona esto, que le habían dado los golpes, le habían golpeado su cabeza contra la mesa y honestamente a mí me parece que como les decía, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque ese hecho el régimen lo está usando y lo va a seguir usando para la descalificación no solo de José Daniel sino también de toda la oposición. Y aquí hay un punto importantísimo que debo mencionar. Una cosa es lo que ustedes están viendo desde fuera de la isla y otra cosa es lo que se está viendo aquí dentro de la isla. Ustedes pueden, algunas personas, he visto, algunas personas decir que es un doble, que es montaje, yo la verdad creo que el video es claro, a mí me pareció claro, pero independientemente que haya esas discrepancias, me parece que hay que enfocarse en que todo esto, todos estos materiales lo están viendo las personas al interior de la isla y qué efecto tienen esos videos y toda esa información al interior de la isla. Hay manipulaciones como la del caso de la ametralladora que evidentemente yo jamás hubiera agarrado una ametralladora para hacer ese live que él hizo, pero bueno, tiene su derecho a hacerlo. La ametralladora efectivamente era de plástico, no estaba en el video incitando a la lucha armada. Después está el otro video que ellos usan también sin poner cuál es el contexto de estos hombres con las caras cubiertas y los cuchillos en las mesas. Honestamente, yo pienso que no debería hacerse un video de esas características precisamente por este tipo de manipulación que después el régimen puede usar, pero lo que sí está claro es que en ese sentido tenemos que enfocarnos en lo que la gente está viendo acá adentro e ir y desmontar las cosas que son realmente fáciles de desmontar y que pueden llevar por parte nuestra una argumentación sólida. Me parece que es peligroso tratar de justificar o buscar una posible explicación o una narración que evidentemente no se sustenta mucho porque entonces el régimen va a lograr montar en esos elementos todo lo demás y va a tratar a partir de que nosotros empecemos a responder y tratar de en algunos casos justificar o buscarle una explicación a algo que está muy evidente bueno pues a partir de eso tratar de descalificar todos los argumentos nuestros hay un punto acá también básico que se cometan en algún momento ese tipo de errores como también creo que se cometió un error en decir que José Daniel había perdido la mitad de su peso que estaríamos hablando del orden de ciento y tantas libras que estaba casi ciego que estaba encolvado yo creo que no debió decirse eso lo digo con toda claridad pero independientemente de esas situaciones que muchas uno puede encontrar una explicación dentro de todo el escenario que anteriormente estaba explicando y estaba refiriendo independientemente de eso no podemos permitir que se confunda lo que tiene que ver con las acusaciones que puede hacer la UMPACU como organización o que ha hecho José Daniel durante años con esto con estas situaciones que en algún momento no han sido positivas o que han sido deslices porque la acusación con respecto a las violaciones de los derechos humanos la acusación con respecto a la violación de garantías la acusación relacionada con la miseria hay muchos videos de UMPACU mostrando la miseria en la que vive el pueblo cubano las acusaciones que ha hecho también José Daniel desde dentro de la cárcel durante todo el periodo que estuvo o sea todas esas acusaciones tienen una total validez y el régimen lo que está buscando precisamente es buscar esos deslices ya sea la la presuntas riñas que se han dado dentro o las riñas que se han dado dentro de UMPACU ellos buscar cómo manejarlas para mostrar que todo lo que ocurre ahí está matizado por el escenario delincuencial o agarrar estos deslices este video que realmente yo creo que es un error por parte de José Daniel lo que ocurrió hay que escuchar también su versión me parece que en todo esto está faltando la versión que tiene que dar la otra parte porque eso está completamente omitido José Daniel no ha podido entrevistarse con un abogado y decir qué es lo que está pasando entonces esa situación o la situación de la familia el régimen está tratando de usar esos deslices para descalificar todo el resto del problema que es el problema digamos que es el eje central de toda esta situación entonces me parece déjeme ver porque tengo varias notas hechas perfecto me parece que en ese sentido hay que remarcar lo que realmente es el problema acá que es la existencia de este régimen las violaciones a todo tipo de garantías y cuando existan hechos que han sido deslices o han sido errores cometidos por nosotros desde la oposición me parece que es necesario ser honestos reconocer para que el régimen no nos logre arrinconar en donde él quiere que es cubrir todo de esos errores y hacer que prevalezcan esos errores por encima de todo esa es la parte que a mí me parece que es fundamental otro punto que quiero mencionar es que en el caso en esta situación todos hemos visto que la o sea ha agarrado bastante vuelo internacional o sea se ha conocido bastante por medio de prensa y la unión europea ha tomado participación en esto que ha ocurrido acaba de salir una denuncia hace unos días la mayoría de los países en el parlamento europeo votaron a favor de la liberación de José Daniel Ferrer y se habló también del tema de los presos políticos y la situación de derechos humanos en Cuba y hay algo que yo quiero mencionar acá y me parece también importante me parece importante y tengo mi cuestionamiento el caso de José Daniel Ferrer es uno de los casos que están hoy en día corriendo es un caso donde el régimen ha empezado a introducir ciertos elementos de incertidumbre para tratar como mencionaba anteriormente de descalificar todo el resto de la como se diría en buen cubano del pollo del arroz con pollo descalificar el centro de la situación que es la existencia de un régimen totalitario de una tiranía que lleva 60 años yo creo que en todo este tipo de situación es necesario que los nombres de otros individuos que incluso de otros presos que incluso el régimen no ha podido poner absolutamente ningún signo de interrogación y me refiero al caso de Roberto de Jesús Quiñones es un hombre es un abogado es una persona un hombre ya maduro de un orden de 60 años incluso enfermo y sobre él no pesa absolutamente ningún cuestionamiento ni ninguna duda ni ninguna incertidumbre es un caso sencillamente de llevar a prisión a un periodista independiente este es el caso de los padres también los padres cristianos que intentaban educar a sus hijos y el régimen los ha llevado a prisión ahí no hay absolutamente ningún signo que el régimen pueda señalar no hay absolutamente nada que el régimen pueda marcar como elementos que tienen que ver con supuestos o presuntos delitos comunes hay otros casos como el de Silberio que es un hombre que está enfermo que está en condiciones de salud grave bueno estamos viendo también lo de Xiomara y hace un tiempo atrás vimos también el caso de Eduardo Cardet en el caso de Eduardo Cardet no había absolutamente ningún signo ni ninguna duda sobre su persona ninguna posibilidad del régimen distorsionar su caso y lamentablemente en algunos de estos casos no ha existido todo el movimiento que estamos viendo ahora felicidades magnífico que esté ocurriendo ese movimiento pero me parece que tenemos que revisarnos y preguntarnos por qué primero no ha ocurrido antes y segundo por qué ahora el paquete no se arma completo me parece que este paquete hay que armarlo completo para que tenga la solidez y que si en algún momento el régimen logra crear algún tipo de dudas como esto que ha avanzado con el tema de los videos y el cabezazo de José Daniel a la mesa si el régimen logra sacar estos elementos bueno eso no lo va a poder sacar en todos los casos como decía hay algunos casos que están completamente fuera de ningún tipo de dudas y me parece que es necesario que esos casos estén también en punta lamentablemente por ejemplo en el mismo caso de Kardec él narraba después en un video que hasta un punzonazo le dieron dentro de la cárcel o sea sabemos cómo el régimen se maneja en todas estas cosas y me parece que es necesario que realmente la agenda o las personas que están apoyando o los aliados que tienen que alguna forma José Daniel en este momento se percaten de que hay que ampliar mucho más ese espectro y hay que contemplar a muchos más actores para que realmente todo esto tenga la solidez que tiene que tener o sea ese es uno de los puntos que quería tocar también a ver ahora el tema el tema de la información y lo relaciono mucho con todo el manejo que está haciendo el régimen y el posicionamiento de nosotros como opositores a mí me parece que es fundamental que nosotros tratemos de hablar con la mayor objetividad posible con la mayor honestidad posible y con la mayor claridad como intento yo hacerlo ahora acá y espero que ustedes con toda la respuesta pongamos más luz sobre esta situación para poder contener toda la campaña de distorsión que hace el régimen eso es fundamental porque de lo contrario si nosotros damos ciertas brechas el régimen va a tomar esas brechas y va a tratar de destruir toda la argumentación de nosotros enfatizando exclusivamente esos puntos débiles y yo creo que eso no se debe permitir me parece que es importante que haya un carácter profesional en el manejo de estos elementos y ya ustedes saben que en otros casos yo me he quejado de lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos un ambiente en algunos casos chavacano trivializar situaciones que tienen que ver con los presos políticos que tienen que ver con la situación del sufrimiento ya he dicho varias veces que es evidente que en todo esto siempre hay distintos por decirlo emisores o actores y también hay distintos públicos pero a mi me parece que hay temas que requieren de una seriedad que tienen que salirse completamente de lo que puede ser el amarillismo de lo que puede ser ciertas distorsiones de lo que puede ser cierto relajamiento para realmente que estos temas sean manejados principalmente por profesionales que sepan el uso de términos que sepan el uso de símbolos de las señales que se están emitiendo porque repito estamos enfrentándonos a un sistema totalitario que tiene la capacidad no solamente de manipular sino de llegar a un número de cubanos muchísimo mayor del que podemos llegar nosotros entonces esto me parece me parece que es fundamental y como había dicho varias veces me parece que hay que tener mucho cuidado de mezclar temas tan serios como es las violaciones de derechos humanos y los prisioneros políticos acá en Cuba con otros temas que realmente al final lo que le permiten al régimen es trivializar descalificar lo que está ocurriendo y yo estaba viendo y yo estaba viendo por ejemplo ayer mismo ayer mismo yo estaba viendo un video del cantante de Semer Bueno mofándose de la situación de José Daniel a mí me pareció realmente despreciable algo completamente a rechazar pero entiendo que de alguna forma la mezcla de contenidos ha permitido también o ha dado cierto pie a que este tipo de situaciones ocurran a mí me parece que por eso decía tenemos que ser muy serios ahora ya voy terminando para poder entrar en la interacción otro tema otro punto que quería mencionar es que el régimen definitivamente está obligado a tratar las cosas ahora de una manera distinta a lo que lo venía tratando anteriormente anteriormente no estaba obligado por todo lo que está pasando en las redes sociales por toda la información que está circulando y a partir de este momento ellos principalmente van a usar el mismo tipo de estrategias que utilizan en Venezuela en Venezuela Diosdado Cabello si menciona por nombre y apellido a Enrique Capriles a María Corina Machado a Juan Guaidó a Leopoldo López menciona a los actores políticos por su nombre pero todo el tiempo va encaminado en una campaña de descrédito y de intentar desmoralizar o sea eso es lo que vamos a ver ahora en Cuba me parece que el régimen está plenamente convencido que la estrategia que usaba anteriormente de ningunear de jamás mencionar a la oposición ya eso es parte del pasado y va a venir con estos nuevos métodos y en estos nuevos métodos para mí es fundamental el tema de la verdad y la transparencia si en algún momento nosotros pensamos que podemos evadir la transparencia o la honestidad sencillamente estamos cometiendo un grave error porque ellos están observando ellos están grabando y no solamente están los videos que se pueden encontrar en redes sociales en YouTube en Facebook que les mencionaba hay algunos videos que realmente ahí para mí me ocasionan dudas no solamente están esos videos recordemos que también están los videos que han hecho con cámaras ocultas como este mismo de la mesa recordemos que están los audios también que están hechos también ocultos o sea toda esa información el régimen las maneja y la va a usar en el momento que crea necesario hace unos días Diosdado Cabello se acaba a relucir un audio que le había grabado a Guaidó de un encuentro que tuvieron en enero ellos esperaron tuvieron suficientemente paciencia y estimaron que ahora ya casi ahorita va a ser un año y revelan este audio o sea toda esa información que a nadie le quepa duda que la tienen que a nadie le quepa duda que ellos van a usar toda esa información para desacreditarnos y que a nadie le quepa duda que la única forma de enfrentar a este tipo de sistemas a este tipo de regímenes completamente cínicos es con la verdad y de frente entonces creo que este es un escenario ahora mismo bastante intenso que se está dando el régimen y lo digo con toda franqueza he escuchado muchas veces decir que el régimen tiene temor que el régimen está haciendo eso porque si el alcance de un pacu o el alcance de José Daniel o el miedo a la oposición señores yo esta es mi visión respeto la de otras personas pero en este momento yo no creo que nosotros le podamos infligir miedo al régimen el régimen se comporta como se comporta cualquier abusador cualquier individuo despótico ese individuo que puede llegar a la casa y golpear a toda la familia con la mano en la cintura y lo hace sencillamente por su catadura moral el régimen va a tener miedo y va a tener miedo no creo que dentro de mucho pero hoy en día realmente el régimen lo que está ejerciendo es su condición despótica y de abusador y de violador a sus propios ciudadanos entonces creo que lo principal para entender lo que está pasando y para proyectarnos es tener un escenario el escenario lo más claro posible el mapa lo más claro posible para de ahí ir actuando porque definitivamente esto está entrando en una fase distinta les decía esta no es la fase de hace 10 años donde el régimen tenía pleno control de la información este es un momento distinto donde el régimen va a trabajar principalmente con la desmoralización descalificar a toda la oposición y a todo actor de la sociedad civil y para eso tenemos que actuar completamente desde la verdad desde la claridad y la transparencia entonces y como les decía ahorita el principal objetivo de nosotros si bien todas estas condenas son extremadamente necesarias y lo hemos dicho otras veces todo el apoyo internacional la Unión Europea Estados Unidos países de la región pero no podemos olvidar que el principal objetivo de toda esta lucha es el pueblo cubano es movilizar y lograr que el pueblo cubano acabe de reclamar sus derechos y para eso la información que tenemos que dar nosotros tiene que ser una información contundente y verídica no podemos dejar ciertas grietas para que el régimen después con toda su maquinaria propagandista nos logre descalificar o sea yo creo que esto que esto es un punto fundamental yo lo voy a ir dejando por acá que ya realmente ocupé bastante tiempo para que Claudio se sume y vamos a empezar a interactuar interactuar más todavía me quedan algunos puntos pero voy a aprovechar los comentarios y las preguntas de ustedes para entrar a esos puntos buenos días a todos los que nos ven he estado copiando tenemos hoy una audiencia está interesante yo lo he estado oyendo lo he estado oyendo bueno voy a comenzar por Ariel Stark que dice ¿sabe si los esbirros del régimen han tratado de atacar la casa de Xiomara? ayer vimos que parece que le habían empujado por la parte de atrás del evaporador del aire acondicionado yo diría que para hacer para marcar pero realmente bueno gracias a Dios no lo averiaron está trabajando pero bueno evidentemente si estas señas son para ustedes saben es como la bestia que va y marca para que sepan que le está rondando eso es lo que me parece y que está el día está en todo lo que pasa Magali Rodríguez Pauli o Pauli no se dice la dictadura tiene mañas y el pueblo miedo y se han acomodado la situación esperando que algo cambie por sí solo admiro todos los que desafían a la dictadura ok gracias Gilberto Rodríguez Val dice desgraciadamente el pueblo no usa sus datos de servicios telefónicos para ver esto tienes que ser corto rápido se refiere a ti y creativo a partir de tu discurso lemas atractivos y pegajosos fáciles de adoptar por la población el cubano no tiene tiempo para informarse y educarse es bueno tu discurso pero los castros siempre fueron simples y repetitivos para la rápida y fácil asimilación bueno Gilberto te respondo de esta forma estos live y sobre todo este de hoy requiere tiempo para poder analizar situaciones que son complejas y que no den motivo a la duda nosotros si tú nos sigues en Facebook vas a ver que tenemos producimos algo que le llamamos cápsulas de SAT que son precisamente estos mensajes bien cortos de un minuto y tanto dos minutos tres minutos donde ahí si condensamos las ideas de lo que estamos hablando entonces te agradezco tu comentario es algo que si hemos pensado pero como te decía algunos temas si tenemos que analizarlos despacio tenemos que interactuar leer comentarios responder me parece que eso es necesario Joel Rodríguez declaraciones después ahora yo vi que Yusnavi encontró que era a radio y TV Martí si él aparece dando declaraciones evidentemente ese video no puede ser del momento actual porque en el momento actual jamás ha tenido contacto telefónico ni de ningún tipo excepto con la familia y con el obispo de Santiago de Cuba cuando lo visitó en la prisión o sea este video es del mes de febrero y es posterior o sea es anterior a las declaraciones que le hace donde plantea que le golpean la cabeza contra la mesa yo creo que ese es un punto yo no he entendido porque para algunas personas ha sido confuso es evidente que el régimen cada día está peor y quienes hacen todos estos videos y todos estos materiales cada día tienen menos capacidad comunicativa lo cual es muy bueno pero me parece que este punto que tú estás mencionando es importante aclarar para que se entienda bien todo el contexto de lo que está ocurriendo Gustavo Vigoa dice eso es irrelevante hablando de la cuestión del video de los cabezazos a la mesa ellos permitieron que se golpeara no acudieron a neutralizarlo no estaba esposado y sorprendentemente el ataque de ira desapareció en lugar de escalar bueno yo creo Gustavo que hay que por eso decía es importante y aquí no está ocurriendo las declaraciones que puede hacer también José Daniel sobre en qué contexto ocurrió esto yo honestamente pienso que yo no creo que es positivo ese tipo de acción por parte de José Daniel no lo veo positivo no puedo decir lo contrario pero si definitivamente es necesario sería necesario que José Daniel pueda decir en qué contexto ocurrió cómo ocurrió por qué lo hace o sea aquí todo esto evidentemente está completamente en este escenario controlado en su totalidad y manipulado por el régimen pero como decía me parece que es muy muy importante que nosotros desde la oposición por ejemplo les hablo con toda franqueza salir y decir que esto es un doble que no es José Daniel a mí me parece que hay que tener cuidado y sobre todo por lo que le estaba diciendo si nosotros conversamos en un círculo nuestro donde la mayoría de las personas está de acuerdo y entendemos bien todas las violaciones y todo lo que hace el régimen bueno pues es muy fácil es muy fácil incluso yo he escuchado y les hablo con toda claridad de personas que me han dicho sí el video debe ser real pero de todas formas el régimen miente tanto que bueno se puede o sea se genera toda esta duda y eso tiene un impacto y yo le decía no discrepo completamente de ti me parece que el arma que nosotros tenemos frente a este régimen y a esta tiranía es la verdad y si uno empieza a entrar en ese otro en ese otro rango quien va a salir ganando es el régimen y él lo sabe o sea hemos visto muchas veces al castrismo incentivar que desde la oposición o desde el exilio se reaccione simple y llanamente con la adrenalina sin un análisis y sin razonamientos y desmenuzar las situaciones y cuando se reacciona desde la adrenalina ellos sacan siempre ventaja se han visto muchos casos y lo sabemos entonces Fidel Castro era especialista en lanzar frases y y y azuzar para que después para después tomar ventaja entonces me parece que lo fundamental acá es que nos sentemos con calma y analicemos con calma y dejemos un poco la adrenalina y pongamos los elementos que nos van a servir para arrinconar al régimen las violaciones que hay en cada arresto a todos los opositores empiezan desde el principio y van hasta el final son violaciones totales no hay garantías absolutamente ningunas entonces vamos a esos puntos vamos a enfocarnos en esos puntos en vez de entrar en otros análisis que el régimen después va a usar y va a empezar a mofarse o sea después el régimen va a empezar a llevar a relajo al fanguero todo lo que estamos viendo y toda la situación que estamos viendo porque es definitivamente la que le interesa y me parece que es ahí donde no podemos caer Niu Palomino dice ¿cómo podríamos probar una cosa u otra? respecto a que está en cuanto a lo de la mesa y los videos y demás y dice no, no es manera de probar ni una ni otra es como está diciendo bueno yo creo Niu aquí hay una imagen hay un video que para mí claramente ellos tienen una cámara escondida de donde están grabando y la voz la reacción el lenguaje corporal y todo lo que ocurre la acción de José Daniel y después hay un video hay un audio grabado de José Daniel dándole una entrevista a Radio IT Martí diciendo que a él le golpearon la cabeza contra la mesa y todo este asunto hay perdón una frase de él diciéndole a Quiñones que evidentemente debe ser el agente de la seguridad del estado que el hombre que estaba ahí presente que se ve desde la cámara atrás le golpeó la cabeza contra la mesa o sea eso está ahí eso es lo que estamos viendo yo de todas formas insisto más allá de lo que ocurre en esa escena la cual por lo que yo he visto no aplaudo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno está detenido todos lo sabemos todos hemos vivido situaciones de esa y peor de golpizas y todo pero me parece que aquí el eje central debe ser enfocarnos en las violaciones que existen en cualquier tipo de proceso en cualquier tipo de arresto para cualquiera de nosotros a nosotros cuando estamos arrestados esposados nos han golpeado o sea de hecho en la ocasión que a mí me rompieron la nariz fue esposado con las manos detrás un hombre un hombre me dio un golpe directamente al tabique o sea todas esas violaciones están y me parece que se sobran no necesitamos ni siquiera en algún momento ver cómo acomodar x o y no 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 todo eso está las golpizas están y todas las violaciones están entonces ese es el punto donde a mí me parece que tenemos que enfocarnos Claudio yo el rodríguez riverón le contesta a marcos torres león la esposa de ferrer contó cosas cuando fue a ver a jose daniel que no eran ciertas y han puesto en aprieto a varios diplomáticos yo creo yo creo yo el que eso no no ha sido positivo me parece que no ha sido positivo incluso cuando se declaró que fue lo que había comunicado el obispo yo no he hablado con el obispo no sé lo que haya dicho el obispo pero estoy seguro que si no no vio a un hombre con la mitad de su peso corporal casi ciego encorvado no puede haber dicho que vio eso y sin embargo eso se dijo que como las declaraciones de parte de la narrativa del obispo de Santiago de Cuba después de visitar a jose daniel y esos son los temas que estoy diciendo que hay que tener mucho cuidado me parece de nuevo enfatizo tenemos que enfocarnos en lo que todo el mundo sabe tenemos que enfocarnos también en la situación que están viviendo muchísimos presos ahora mismo claramente la situación que está viviendo jose daniel dentro de los otros tres activistas que están encarcelados es digamos la más pasajera porque los demás de algunos parece que no se sabe absolutamente nada entonces creo que esos son los puntos donde tenemos que remarcar Alejandro Alejo dice un video sin contexto no vale nada bueno Alejandro en general no sé exactamente hay cortes hay varios videos como por ejemplo este de las capuchas el otro de la ametralladora o sea todos esos videos en la forma que está montado si están generando un contexto si están generando la visión y están de alguna forma condenando previamente a jose daniel conformando un estado de opinión y conformando un estado de opinión o sea en ese sentido si hay hechos que uno ve en los videos que realmente es lo que uno ve y te decía en ese sentido más allá de los hechos que pueden existir en algunos totalmente manipulados otros que pueden contener errores me parece que lo fundamental aquí es remarcar la parte que tiene que ver con la violación y te repito lo mismo que dije la vez anterior yo quería incluir ahí Antonio que en el caso de Daniel con ese video eso sería más que suficiente en un juicio de los rápidos sumarios que hacen pero con mucho menos elementos le han le han dado cuatro años de prisión a muchos activistas a Aymara Nieto Muñoz etcétera agresiones lesiones desacato resistencia resistencia así que realmente por acá no se necesita mucho para caer Rogelio Mesa dice Rodiles para usted es el del video de la mesa Rogelio yo creo que sí yo creo que sí y me parece como decía anteriormente que el problema acá más allá de esa acción que digo en lo particular no compacto pero el problema acá es todo el escenario que hay alrededor de todas las detenciones arbitrarias lo cual lo implica y quiero ser nuevamente enfático en algo quiero ser claro en algo si ocurrió un incidente de violencia dentro de los miembros de un PACU lo que pasa acá es que en un sistema normal quizás eso podía ser enjuiciado o procesado debidamente en este caso estamos ante una situación donde de ninguna manera va a ser procesado debidamente pero sí me parece que no es válido no es válido decir que cualquier que todas algunas personas porque ahí está como decía en las redes sociales no es algo oculto que algunas personas que han manifestado quejas de lo que ha ocurrido en un PACU o algunas situaciones o dinámicas que se han dado me parece que no es válido decir que todas las personas que han manifestado esa queja son agentes de la seguridad del estado yo discrepo de eso y me parece que si tomamos esa posición lo que vamos a entrar en un escenario de o todo o nada y ahí entonces el régimen va a sacar partido me parece que es lógico e incluso es perfectamente bien argumentable que las condiciones en las que se hace activismo acá en Cuba en contra del régimen son condiciones extremas son situaciones bastante bastante difíciles el régimen tiene capacidad de generar de intentar bolcotear o sea todo eso ese escenario me parece mucho más lógico que nos enfoquemos en esto y expliquemos todo esto a negar que en algún momento pueda haber puedan haber incidentes de violencia o de confrontación porque como les decía ahí hay varios videos publicados por la propia un PACU en su página de YouTube en su página de Facebook donde se ven situaciones que yo no aplaudiría pero de todas formas lo importante acá como repito es analizar todo el contexto en que está ocurriendo todo esto Yosbel Ramos Suárez dice la campaña debe ser por todos los presos políticos no por uno u otro hay más de 120 y nadie se acuerda de ellos estoy completamente de acuerdo contigo Yosbel y hay casos críticos como hemos visto hay casos críticos el mismo caso por ejemplo de Xiomara lamentablemente está bien enfermita ahora vamos a ver pero el desenlace creo que no va a ser muy o sea no va a ser bueno el desenlace honestamente Luis Enrique Labrado dice debemos esperar y que nadie haga falsas conclusiones algo parecido también dice tu hermana que hay que bajar los ánimos en cuanto a las cuestiones pasionales políticas y demás y analizar los videos con tranquilidad Ángel Moya y Carlos Jaime Cabrera se me han ido sus comentarios no puedo llegar a ellos ahora y ahí les dice ya están obligados a nombrar a los opositores por eso cada día estos deben ser los más íntegros posibles yo creo que este punto es fundamental el tema de la transparencia de la información yo creo que eso es fundamental teniendo en cuenta y como decía ahorita que no solamente son los videos que uno puede hacer y que contan en algunas situaciones en redes sociales y no sino teniendo en cuenta los audios y los videos ocultos que el régimen va a tener y va a mostrar a mi me parece que esto es fundamental me parece que es fundamental que nosotros desde la oposición estemos conscientes de que ahora la confrontación con el régimen va a ser incluso más yo no sé si más compleja o sea va a ser quizás más variada va a ser un tanto distinta a la que teníamos anteriormente anteriormente estamos en el ostracismo el régimen jamás nos mencionaba nos metía presos y chao no pasaba nada hacía lo que ellos querían ahora eso no está ocurriendo así es evidente en este caso y en otros que la visibilidad empieza a tener un impacto y en ese sentido tenemos que cuidar que el régimen pueda usar elementos para descalificarnos hoy mismo yo estaba leyendo algo que ha ocurrido en Venezuela con el tema de una denuncia de corrupción en el manejo de recursos de la ayuda humanitaria que estaba dando el ex bueno realmente Guaidó lo había nombrado embajador en Colombia ahora lo remueve de su puesto y en ese sentido me parece que tenemos que estar viendo en las estrategias que está usando el régimen en Venezuela lo que ellos van a implementar acá el régimen no solamente ha ido a Venezuela a exportar esa maquinaria de represión sino también en ese nuevo escenario está aprendiendo y está aprendiendo del manejo de la información del manejo o más bien de la desinformación y de la propaganda entonces en ese sentido creo que tenemos que ser astutos y objetivos y claros ¿no? ¿Qué más, Claudio? Kenia Laferte de Sarsa dice ya se probó que todo lo que puso la televisión cubana es falso ¿cuál es tu queja ahora? ¿no eres transparente? A ver, Kenia discúlpame yo no he visto que todo lo que han ellos puesto si es completamente manipulado pero hay videos que son reales y están ahí no tengo ninguna queja sencillamente estoy expresando mi punto de vista puedes estar o no estar de acuerdo eso es lo normal que ocurre en este mundo algunas personas preguntan y estamos contestando y de eso se trata esto así que esa es mi respuesta Ángel Moella Costa dice ¿dónde están las pruebas de lo que se le acusa José Daniel Ferrer? Ángel sin duda ninguna esto es un proceso que no tiene la transparencia que tiene que tener un proceso en cualquier lugar normal o sea esto tiene una connotación política lo he dicho desde el inicio de mi intervención está manejado está manipulado en los medios totalmente controlados por el régimen yo me he referido a situaciones que han ocurrido al interior de Unpacu creo que muchos conocemos que han ocurrido algunas situaciones están incluso en los en las redes sociales en el canal de YouTube en el canal de Facebook hay declaraciones de algunos activistas de Unpacu que están dentro de la isla o algunos están fuera y yo honestamente y te soy muy claro en esto no creo que es solución decir que cualquier persona que maneje una queja es un agente de la seguridad del Estado no lo creo no lo creo discrepo completamente de eso y me parece que es importante escuchar también eso me parece que es fundamental en ese sentido la campaña que se debe hacer en mi opinión es ir desmontando las argumentaciones del régimen pero si hay elementos que evidentemente si hay algún elemento donde haya donde hay algún error cometido me parece que es mucho más útil reconocer ese error y contextualizarlo que tratar de negarlo completamente porque en ese sentido le vas a servir en bandeja de plata al régimen para que descalifique después todo lo demás descalifique a toda la oposición descalifique a los actores que están respaldándonos a nosotros descalifiquen todo el trabajo de un pacu o sea me parece que esto es bastante complejo es un escenario mucho más complejo que decir este es agente porque tiene esta queja y punto esa es mi opinión con Moya bueno Mercedes Petión dice nuestros presos políticos tienen muchos escabiosis sarna pediculosis piojos picaduras de chinches etcétera sepan que necesitan medicamentos Mercedes yo creo que este mismo por ejemplo es un elemento fundamental para mostrar en esa misma acusación ante la Unión Europea en toda esta argumentación ante la Unión Europea las condiciones de extrema precariedad en la que están sobreviviendo los presos políticos cubanos yo creo que eso es fundamental esa denuncia hay que hacerla y hay que hacerla por todas partes el asunto de la firma que recientemente creo que ya todo el mundo todos los países de la Unión Europea han terminado de firmar el acuerdo político con el régimen cubano político y comercial con el régimen cubano de hecho Federica Moverini lo dijo en su intervención ante el Parlamento Europeo a mi me parece que es importante hacerle creo que que si se está haciendo en algunos casos ese trabajo pero me parece que es muy importante pasarle absolutamente toda esta información a todos estos actores políticos de lo que está ocurriendo tanto con los presos cubanos como con el tema de la represión al interior de la isla en estos días hemos estado viendo arrestos a mujeres este grupo de mujeres que ahora quiere hacer una organización para los derechos de la mujer y plantear que sea recogido eso en el código en el sistema bueno en el sistema realmente no lo ven las llamadas leyes y cuál ha sido la respuesta de régimen represión contra ellas entonces todo esto me parece que hay que estarlo remarcando completamente y hay que darle el espacio el papel que deben jugar los distintos actores para que en caso que régimen como este pueda buscar signos donde poner duda donde tratar descalificar bueno eso lo podrá hacer en un caso en dos pero no lo podrá hacer en todos los casos porque al final el eje común de todos los que estamos en esta lucha es la larguísima cadena de violaciones durante todos estos años Alcía Rodríguez Hernández dice una cosa que en parte tú yo sé que la tenía cuadrada para hablar de eso yo estoy en Cuba y soy asiduo a estos programas y los veo en directo y después y son los y son los más profundos pero rara vez llegan a 5 mil visualizaciones deben pasarle los casos de los pastores y quiñones a Otaola que tiene una media de 50 mil visualizaciones por video hay que ser objetivos para poder ser efectivos a ver ¿cómo se llama? Alcide Alcide mira Alcide me alegro que me hagas esa pregunta me alegro es una pregunta muy a tono mira el punto acá yo veo y lo he dicho varias veces es que cada actor dentro de este escenario cubano tiene su función debe tener su función y su papel y no deben estar trastocados el punto mío ha sido este y yo de hecho tuve mi controversia con Otaola porque él manipuló tergiversó mintió ciertas informaciones y a partir de eso tuvimos una controversia acá el elemento fundamental es que los actores de derechos humanos las personas que están en esta lucha encargada acá adentro tengan la plataforma y el potencial para poder llegar a esas 50.000 personas cuando usted ve alguien que está llegando a 50.000 personas desde el exterior bueno esa persona tiene toda una tecnología detrás paga anunciantes promueve con recursos también sus publicaciones y todo eso no está pasando en el caso nuestro yo en lo particular no soy partidario de mezclar una prensa de corte amarillista que incluye elementos de morbo chismes todas estas cosas con temas tan serios como este y muestra de eso de que no es positivo es que estamos viendo yo estoy viendo ahora muchas reacciones en las redes sociales esta misma respuesta de Semer Bueno vi después una contrarrespuesta de Otaola donde mezclaba el caso de una acusación de Semer Bueno sobre él lo mezclaba con el caso de José Daniel entonces a mí me parece que todo esto lejos de ayudar lo que está generando es una tremenda confusión y para el régimen después es muy fácil mostrar esa mezcla yo en buen cubano lo diría ese arroz con mango donde usted tiene por una parte estas violaciones que son cuestiones muy serias con todo este ambiente de farándula eso para mí es un error lo cual no quiere decir que no pueda alguien desde el ambiente de farándula mencionar estos puntos eso estaría muy bien pero no debe ser el portavoz como alguien que dijo hace un tiempo atrás que Otaola era la voz de Cuba a mí honestamente eso me parece una aberración me parece que el hombre es efectivo tiene cierto impacto o tiene impacto en el mundo este la farándula es rechazado por muchísimos es aceptado por otros eso está bien eso es parte de lo que ocurre en el mundo normalmente pero estos temas que tienen que ver con la libertad de Cuba con el sufrimiento de personas que están en las cárceles con el sufrimiento debido a la represión y el acoso eso necesita una seriedad y necesita un entorno de seriedad y en ese sentido me parece que los portales que tienen que ver con el tema Cuba los medios como Martín Cubanet Diario todos esos medios hay que empezar a trabajar entre todos para lograr mucha más visualización hay que realmente tener mucho más impacto y penetración ese es mi punto yo creo que como dice el refrán no se debe mezclar la peste con el olor creo que hay puntos ahí que es mejor que cada cual esté en la posición que le corresponde bueno hay una señora que me ha insistido en que lee el comentario sabes con esa muela aquello no se cae levántate como maceo como muchos me da la impresión que no eres transparente bueno Angelita respeto tu posición desde acá hacemos el trabajo que podemos hacer puedes entrar en el sitio de YouTube de Facebook de todo el trabajo que hemos hecho acciones lo mismo activismo en la calle que trabajo con artistas que este mismo trabajo de divulgación que videos análisis eso es lo que estamos haciendo no sé tú en dónde estarás y realmente con qué aval te sientes para desacreditar de esa forma pero bueno respeto es tu criterio yo tengo otro Angel Moya dice los que están declarando contra José Daniel Ferrer pudieron ser torturados por los represores para lograr su colaboración es posible también pero dónde están las pruebas la declaración de alguien es suficiente para que un tribunal sancione a un acusado y más cuando todos sabemos que tras de esto está la seguridad del Estado voy de nuevo con el mismo punto es evidente que todo está manipulado por la seguridad del Estado la seguridad del Estado puede manejar toda esta situación pero yo creo que evidentemente el régimen va sobre el caso de José Daniel y es mi visión el régimen va sobre el caso de José Daniel porque logra encontrar ciertos elementos que crean dudas y esos elementos como he dicho hay algunos en las redes sociales supongo que ellos tendrán otros esto mismo del video del tema de la mesa y todo nadie lo sabía lo vimos ese día ellos tienen elementos en los que creen y en los que consideran que pueden generar toda esta interrogación sobre la lucha que está haciendo Lompacu sobre la lucha de José Daniel y otros actores y por eso me parece que ha escogido lo ha escogido en parte hay otras razones también pero en parte ha escogido porque considera que tiene más argumentos no es así por ejemplo no han usado en el caso de Roberto Jesús Quiñones la acusación de que él golpeó a nadie no lo han usado no lo usaron en el caso de Kardec no lo han usado en otros casos entonces yo creo que el régimen tiene y ha recopilado cierta información hay otra que como tú bien dices la va a manipular hay que ver en la medida que pase el tiempo lo que ocurra pero mi posición es que debemos de tratar de ser lo más objetivo y no descalificar absolutamente a alguien que tenga una queja yo he visto y no quisiera mencionar nombres pero yo he visto videos de algunos activistas que conozco perfectamente bien que hoy están fuera de la isla que han hecho videos planteando quejas y algunas de esas quejas desde mi posición son válidas entonces me parece en ese sentido que tenemos que ser objetivos y claro eso es lo que yo creo si tú discrepas perfecto tú tienes tu punto yo tengo el mío y de eso se trata el tipo de país que queremos construir bueno hay mucha gente planteando que están de acuerdo contigo que los presos políticos están ahí que Otacola si quiere que los que vaya y los promueva pero si pero yo pienso que hay organizaciones y hay grupos y hay actores políticos de acá desde el interior que es a los que principalmente le toca que se potencien que se tratan de visualizar lo más posible para que sean los portavoces de esa situación que está ocurriendo acá y no que sea desde el mundo de la farándula donde se promueva eso si usted ve por ejemplo en el tema por ejemplo de redes sociales usted va a Twitter de los venezolanos usted tiene artistas y tiene usted tiene a Willy Colón que no es prensa para nada amarillista es un músico bien reconocido pero es el mundo del arte usted tiene a María Corina Machado usted tiene a ex embajadores o sea usted tiene todo ese espectro y desde eso desde esas distintas posiciones y actores sociales se promueven programas políticos denuncias y todo lo que compete a la dinámica social en el caso de Cuba no ha ocurrido así porque definitivamente nosotros hemos estado en un total ostracismo a mí me parece que es importante que quienes tienen los medios los recursos el capital político la posibilidad de hacerlo bueno pues se ocupen en serio de promover a la oposición interna para que podamos competir con el régimen porque repito aquí el eje fundamental de todo esto y eso es básico y fundamental el eje central de todo esto es el pueblo cubano son los millones de personas que están ahí en desacuerdo pero que no se atreven a hablar y que tienen miedo a ellos tenemos que llegar a ellos tenemos que mostrar evidencia de todo a ellos tenemos que mostrar de todo entonces ese es el trabajo que me parece que toca ahora sobre todo sobre todo con la investida esta que está realizando el régimen porque el caso de que el régimen pueda mostrar algunos elementos o trate de desacreditar a José Daniel eso repercute no solamente en él y en el grupo Unpacu eso lo están usando de trampolín para tratar de afectar a toda la oposición y para afectar y tratar de desacreditar a los actores pro democráticos entonces en ese sentido todo el mundo me parece que tenemos que tratar todos tenemos que tratar de ser lo más objetivo transparente posible para que esa jugada o esa posible jugada que el régimen pueda hacer realmente no le funcione Vilma Zapata dice la mejor forma de contribuir es no criticar a lo que hacen otros hagan lo suyo y no le bajen nota ola ni un punto su credibilidad y honestidad demostrado bueno Vilma discrepo de ti me parece que si hay que mostrar los puntos que uno tiene en algunos casos son de aprobación en otros crítica tú tienes esa esa visión yo tengo una distinta y felicidad es así de eso se trata es importante que cuando la gente dice no criticar es como que usted está diciendo que es imposible o que es tonto que no hay un debate al interior de la oposición yo estoy hablando ahora incluso Antonio de este señor Humberto el que tú mencionaste ahorita que era el embajador de Guaidó en Colombia que él está hablando de un caso de corrupción con la ayuda humanitaria si uno cae de esas cosas y no critica lo que está mal en los aliados tenemos un grave problema no pero aparte Vilma de qué se trata la democracia sino de que el ser humano pueda expresar sin hipocresía lo que piense como decía Martín o sea de eso se trata la democracia yo tengo que expresar sin hipocresía otra cosa es que yo me dedique a ofender y te repito Vilma quien sí ha ofendido en lo personal y ha calumniado es esta persona es Jotaola entonces me parece que revisa un poco la información para hablar con propiedad pero bueno respecto a tu posición también es tu visión Karel Alejandro Ortiz Valdez dice la oposición en Cuba es verdad que tiene que estar muy muy clara la dictadura esperará cualquier fallo para desacreditar todo lo que con mucho esfuerzo se hace totalmente de acuerdo contigo Karel uno tiene que lograr entender que está en un escenario en extremo adverso y en ese sentido por eso se necesita de la ayuda del apoyo y de la colaboración y yo le digo ahora a esta misma señora que estaba hablando de Jotaola Vilma hace unos meses atrás o hace unas semanas atrás Jotaola encabezó con el hijo de Susana Pérez ¿cómo se llama? Roberto San Martín por ahí hace un tiempo estuvo esta Luz Antisteban y otras personas diciendo que los ataques que yo había sufrido y las golpizas eran mentiras que eran manipulaciones entonces ¿eso ayuda o eso perjudica? o sea hay individuos que pueden tienen patente para hacer ese tipo de tomar ese tipo de posicionamiento otros no yo creo que aquí hay algo en lo que tenemos que revisarnos porque de lo contrario le estamos regalando demasiado al régimen Jorge Luis Antunes Resistencia Placeta dice adelante compatriota mi saludo desde el set de plantados un abrazo ok gracias Rebeca Céspede bueno no esto está Manuel Priérez la plaga reggaetonera es una fabricación del sector 40 May Day May bueno yo creo yo creo Manuel que en parte la situación social en la que estamos viviendo nosotros acá ha ido golpeando tremendamente a la sociedad hay veces bueno hay distintos ritmos distintas músicas pero cuando uno ve algunas veces textos determinados formas de proyectar y todo se da cuenta que todo eso tiene que ver con lo tremendamente golpeada que está la sociedad y en ese sentido yo me baso en que quienes lleven estados de opinión tienen que ser personas profesionales para que precisamente después eso no sea usado por el propio régimen para descaracterizar a la oposición o a los miembros de la sociedad civil yo creo que esto es extremadamente importante la coherencia me parece que la coherencia es básica de momento un individuo no puede estar hoy diciendo una cosa y después a los dos años estar diciendo otra y pretender que todo el mundo acepte eso y parte de eso es lo que he estado viendo que se ha formado o que se está formando en las redes sociales en relación a esta otra ola y la declaración de SEMER bueno realmente es penosa pero tiene que ver con este fanguero de alguna forma que se ha ido generando y muy dañino por cierto muy dañino para la causa de la libertad de Cuba aquí Rebeca deja un comentario y dice a mi hermano lo golpeó y llevo tiempo diciéndolo hablando de José Daniel bueno es lamentable si eso Rebeca ocurrió realmente es lamentable y me parece que hay que revisar hay que revisar cosas tenemos que revisarnos también y en ese sentido me parece que lo fundamental y lo he repetido y lo sigo repitiendo lo fundamental es el mensaje que nosotros le demos a la mayoría a esas que está silenciosa que lleguemos a esa mayoría y para llegar a esa mayoría y con un enemigo como el régimen cubano tenemos que estar plenamente transparentes porque de lo contrario nos van a aplastar yo creo que eso eso tiene que ser un axioma que tenemos que asumir todos y en el momento que cometamos algún error me parece que es mucho más válido me parece que realmente tienen mucho podemos ser mucho más efectivos reconociendo esos errores y contextualizando lo que está pasando que tratar de tapar ese error porque al final el régimen lo va a sacar o sea el régimen va a sacar porque se ocupa de eso son como las hienas están buscando la debilidad para morder ahí y cuando muerdan van a magnificar el problema que hay para definitivamente acabarnos entonces si nosotros tratamos de ocultar esa parte pues le vamos a dar a ellos la posibilidad de que ellos magnifiquen eso y de cara a los millones de cubanos pues nos golpeen como oposición yo creo que esto es básico y tenemos que aplicarlo clave Joel Acevedo dice al cubano le encanta endiosar ya endiosaron a Otaola y a Ferreira sus seguidores no aceptan opiniones contrarias bueno Joel yo creo que parte de la cultura cubana siempre ha sido media nosotros nuestra idiosincrasia siempre ha sido media enredada pero hay que intentarlo y la forma de intentarlo es definitivamente hablando con claridad sincerándonos y tratar de que en todo este tipo de discusión y debate no exista la falta de respeto ni las ofensas porque definitivamente eso no va a llevar a nada sino poder mostrar con argumentos y que cada cual dé su punto de vista y en ese sentido en toda esta discusión me parece que las cosas irán tomando más claridad Alfredo Alberto Alfredo Rodríguez San Pedro dice Rodiles lo que pides es la perfección todos cometemos errores estás demasiado crítico no creo que se puede hacer tan perfecto ponte de acuerdo con Otaola que es el que tiene el espada en la mano bueno Alberto yo discrepo de ti no pido ninguna perfección pido un mínimo de decencia y en ese sentido me parece que y de profesionalidad pido profesionalidad y en ese sentido me parece que hay temas que tienen que ser tocados con esa profesionalidad no creo que lo he dicho otras veces no creo que a nadie se le ocurriría en una situación normal pedirle a gente de estos talk show o reality show que sean los que manejen el tema de los presos políticos en otro país yo creo que eso no ocurre así me parece que quienes tienen la posibilidad de potenciar a los actores que deben hablar sobre estos temas pueden ayudar en ese sentido hay que potenciar las voces hay que brindar las plataformas para que quienes tienen que llevar esos temas los lleven y por supuesto el que quiera apoyar excelente que lo haga pero que esté en las manos de los profesionales y la gente que tiene responsabilidad en estos temas gladi rodiles tu hermana dice una frase de suzy casen dice defienda lo que es correcto incluso si eso significa estar solo yo estoy completamente de acuerdo contigo gladi hayler gonzález mena dice la gente necesita semidioses para adorar aunque mientan tenemos que estar unidos dice mariela mercedes perdidón dice que hace falta un nuevo hashtag para los presos políticos bueno que lo propongan y veremos si no pero pero al principio pero en principio también mercedes lo que hace falta es la visibilidad tenemos que seguir con esta este trabajo que se estaba haciendo que no no tiene ahora todo el ritmo que nosotros esperábamos de de pequeños videos de mostrar los casos la foto del preso en qué situación se encuentra yo creo que yo creo que todo eso hay que hay que mostrarlo Rebeca Césped ha seguido comentando pero cosas que puedes comentar luego después que terminemos para avanzar si esta incoherencia con lo que dice en un principio pone ejemplos y demás etc Rogelio Mesa dice Antonio Gerrodiles analizando los acontecimientos en la isla cree usted que todavía que la población no está preparada para salir a reclamar sus derechos Rogelio la población realmente el nivel de frustración es total y yo diría que individualmente cada cubano lo que más desea es poder salir a la calle y gritar todo lo que tiene por dentro el tema es cómo se articula eso y eso es en lo que está trabajando fuertemente el régimen el régimen trabaja tremendamente fuerte en que nosotros la oposición no podamos articular a la gente para que el cubano pueda manifestar todo ese descontento rebelarse y tirar al régimen y es parte de lo que ellos han ido aprendiendo a hacer y miren en el mismo caso de Venezuela que la población también está no solamente está preparada y tiene toda esa frustración sino que ha salido y lo ha hecho y no ha logrado capitalizar o sea el tema acá es mucho más complejo requiere de tremendos apoyos requiere de estrategias o sea no es simplemente decir se va a salir y ya lo tenemos y por eso muchas veces y hoy lo he hecho y lo voy a volver a decir algunas personas que dicen el régimen nos tiene tremendo miedo de que señores vamos a ser realistas vamos a ser honestos vamos a ser objetivos el régimen es un régimen abusador y es un régimen despótico es el típico hombre que llega a su casa y le emprende a golpes con toda la familia porque no tiene costo entonces el potencial de rebelarse el potencial de cambiar la situación está y el régimen tendrá miedo porque yo tengo confianza de que en un tiempo vamos a lograr esto que tú estabas mencionando que la gente salga y la gente se rebele pero eso lleva un trabajo eso lleva un mensaje eso lleva llegar a la gente entonces todo esto nos guste o no muchas veces los cubanos somos desesperados queremos que las cosas hagamos así con los dedos y ocurra ya pero no es así como ocurre no y también Antonio una cosa estamos viendo que la oposición en Venezuela ha pasado por distintos procesos de acrisolamiento debido a la crítica a los conflictos internos y creo que eso tiene que pasar también con la oposición en Cuba porque tú no puedes tener a una futura vanguardia de la oposición digamos en contacto con gente para salir a la calle demás si existen todos estos problemas de fondo es bueno que la autocrítica esté pasando y ahí viene este comentario de Rolex Lex Lex que dice el hecho de hacer una crítica desde dentro de la oposición no significa que esté dividida la autocrítica siempre es bienvenida siempre y cuando no se caiga en falta de respeto eso es lo que nos diferencia del régimen yo creo yo creo que es fundamental el debate tiene que ocurrir todo este intercambio tiene que ocurrir eso es básico de lo contrario estamos hablando en el mar para mí de hecho incluso yo estoy completamente seguro que con todo este escenario que se ha generado de discusión hacia lo interno todos estos videos que el régimen está mostrando manipulando todo lo que ya hemos mencionado hay muchas personas dentro del propio sistema que están mirando y se están cuestionando y para ellos es importante que nosotros tengamos el discurso claro o por lo menos intentarlo porque sabemos ya lo que va a ser el régimen pero nosotros no podemos caer en el juego de decir si ellos manipulan algo yo voy a manipular un milímetro porque entonces desde ahí no, no, no hay que ser objetivo ellos tienen la maquinaria y como dice el viejo refrán no se puede ir a bailar a casa del trompo entonces creo que este es un punto básico acá José Luis Rodríguez Chávez la coherencia y la verdad dan unidad no podemos ser partícipes de mentiras de lado a lado Eliezer Consuegra dice muy de acuerdo Rodríguez no podemos ser ingenuos como hasta ahora en realidad seguimos perdiendo espacios internacionalmente y de personas de buena voluntad que han perdido el interés que han perdido el interés con la oposición cubana independientemente de la posición tambaleante de la Unión Europea yo creo Eliezer que yo no diría que estamos completamente para nada perdidos ahora mismo hay un forcejeo interesante un forcejeo que tiene que ver con toda la acción también que el régimen está realizando en toda América del Sur uno de los de los eurodiputados hablaba de ello mencionaba la la implicación del régimen en desestabilizar la región y no creo Eliezer que estamos en un punto para nada abajo estamos en un punto sumamente interesante un pulseo sumamente interesante el pueblo bastante harto y frustrado pero si creo que tenemos que tener una valoración real de o por lo menos bastante coherente de la situación que estamos viviendo vale la pena intentarlo estamos intentando y seguiremos seguiremos porque creo que que el escenario el régimen está preocupado y está actuando porque precisamente sabe que el escenario sobre todo de cara al futuro es bastante adverso para ellos Carlos Alejandro Ortiz Valdés dice los errores de la oposición cuestan más caro de cara al pueblo que los que comete a diario la dictadura si yo creo eso sin duda porque ellos manejan todo el aparato de información así que Claudio yo creo que vamos a tener que hay bastantes comentarios si como no vas a tener que responder y bueno yo también entraré y pondré lo mío bueno si el tiempo no va para mucho bueno ya vamos una hora y media ya vamos una hora y media casi ha sido bastante bastante movido no sé si hay alguno que quieras ya leer para ir cerrando bueno Fran Parúa dice quizás es un punto complejo el punto es que José Daniel Ferrer está siendo sometido a una injusticia pero hay otras cosas que se deben entender y conversar yo estoy plenamente de acuerdo contigo Fran me parece que el tema de toda la injusticia en que está enmarcado el proceso que está ocurriendo de toda la injusticia el proceso que está ocurriendo con José Daniel y que está ocurriendo con los otros tres activistas que está ocurriendo con todos los presos políticos ese contexto hay que denunciarlo con toda la fuerza ahora las partes que pueden ser puntos débiles me parece que resulta más beneficioso señalarlos y contextualizar también por qué está ocurriendo cómo está ocurriendo todo este asunto todo eso para que el régimen no saque provecho de ello yo creo que ese es mi punto principal y sobre todo enfocarnos en que tenemos que ahora mismo trabajar con un nivel de madurez y responsabilidad y de honestidad mucho mayor incluso que antes porque ahora el debate está en la desinformación está en redes sociales está en medios de comunicación cada palabra que hagamos cada acción que hagamos después eso va a ser usado va a ser repetido una y mil veces para golpearnos o sea el escenario es muchísimo muchísimo más complejo que anteriormente en ese sentido y todo esto también tiene que ver con que el régimen indudablemente ha ido perdiendo espacio y no puede manejar la desinformación o la propaganda con la misma facilidad que lo manejaba anteriormente entonces todo eso implica mucho más seriedad en el trabajo que estamos haciendo bueno ya si no tenemos más tiempo es cuestión de bien lo vamos dejando por acá gracias vamos a ver todas las preguntas de todas formas seguimos con esto Facebook Live vamos a seguir hablando discutiendo es un tema muy importante es un momento muy importante es un momento en que desde la oposición creo que tenemos que mostrar madurez fuerza inteligencia y también valentía para poder llevar esta situación tan difícil que se está enfrentando entonces les agradezco gracias por su tiempo seguimos por acá leeremos los comentarios y nos seguimos viendo nos seguimos viendo para este tipo de interacción y debate gracias gracias